¡Vaya! ¡Vaya! ¡Buster y sus amigos han estado pidiendo dulce o truco en Halloween! Buster tiene muchos dulces deliciosos en su cubeta. El abuelo le recuerda a Buster que no debería comer muchos dulces juntos. Ahora Buster está en su habitación. Pero ahora nadie está mirando. Él come todos los dulces que puede. ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Oh no! ¡Buster tiene un diente flojo! ¡Eso lo asusta mucho! Mami ha venido a buscar a Buster. Es la hora de la cena. Pero él esconde su diente flojo. Creo que no quiere que nadie lo sepa. La cena está lista. Hay muchos vegetales sabrosos. Pero Buster no quiere comer. Mami se da cuenta de que algo le pasa a Buster. Él le muestra su diente flojo. ¡Oh! ¡El abuelo sabe qué hacer! Le dice a Buster que muerda un poco de maíz. ¡Mira! ¡El diente de Buster se ha caído! ¡No fue tan malo! Buster se siente mucho mejor ahora. Ya es hora de ir a la cama. ¡Mami le dice a Buster que ponga su diente flojo debajo de la almohada. Mientras él duerme, el hada de los dientes vendrá a buscarlo. Buster se despierta la mañana siguiente y... ¡Wow! ¡Una gran estrella dorada! Buster la usará con orgullo. Ahora sabe que no hay de qué preocuparse por un diente flojo. Es un día muy soleado y Buster quiere ir a jugar afuera. ¿Pero qué es esto? Dejó todos sus juguetes desparramados por el suelo. Buster sabe que debería ordenar y limpiar. Pero tiene muchas ganas de ir a jugar afuera. ¡Wow! Buster está ordenando sus juguetes muy rápido. Pero no lo hace muy bien. ¡Oh, vaya! ¡Derribó ese vaso! Y ahora al fregar, dejó agua por todos lados. Pronto, Buster está jugando afuera. ¿Pero qué es eso? ¡Mami se resbaló con el agua! ¡Oh, vaya! La habitación sigue hecha un desastre. Buster se siente mal por no haber limpiado bien. Pero puede solucionarlo. Solo tiene que limpiar y ordenar como se debe y tomarse su tiempo para hacerlo bien. ¡Mami y Buster pueden hacerlo juntos, como si fuera un juego! Las tareas son mucho más fáciles de hacer cuando encuentras la diversión en ellas. Y se hacen mucho más rápido trabajando en equipo. ¡Eso es! ¡Buster incluso limpia el vaso que derramó! ¡Buster está muy entusiasmado por ir a jugar con su mejor amiga Scout! ¿A qué jugarán hoy? ¡Uh! ¡El abuelo tiene un autocontrol remoto! ¡Buster va a controlarlo primero! ¡Rum, rum! ¡Mira cómo va! ¡Ahora Scout quiere intentarlo! ¡Pero Buster quiere seguir conduciéndolo! ¡Oh, oh! A Scout le parece que eso no es justo. ¡Es el turno de ella! ¡Oh, vaya! ¡Ahora están peleando por el control remoto! ¡Ambos quieren controlar el auto de juguete! ¡Oh, no! ¡El auto se estrelló y se rompió! ¡Ahora nadie puede jugar con él! ¡Buster y Scout están enojados el uno con el otro! ¡Ya no están jugando! ¡Qué triste que es cuando los amigos se pelean! ¡Pero un momento! ¡Creo que el abuelo tiene una idea! ¡Le está dando el control remoto a Scout! ¡Y el auto de juguete a Buster! ¡Deberán trabajar en equipo para arreglarlo! ¡Ahora se amigaron! ¡Los amigos siempre se perdonan! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora los dos pueden controlar el auto! ¡Gracias por ver el auto! ¡Eso! 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 ¡Anda vez! ¡Eso! Gracias. 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 Mami le lee a Buster el cuento de Ricitos de Oro y los tres osos. Cuando los osos salieron, Ricitos de Oro se acercó a la ventana. Probó su mazamorra de avena, pero el primer tazón estaba muy caliente. A Buster eso le pareció muy gracioso. Pero mírala ahora. Mami no puede leer todo el día. Tiene trabajo que hacer. Buster está molesto. Quiere saber qué sucede luego en la historia. Pero Mami sabe qué hacer. ¿Puede tal vez el abuelo leerle a Buster? El abuelo está afuera regándolas. Pero Buster quiere que le lea un poco más del libro de cuentos. ¡Sí! El abuelo puede leerle un rato. A Buster le encanta cuando lee el abuelo. Él ama las historias de grandes aventuras y valientes héroes. ¿Qué sucede ahora? Ricitos de Oro se sienten en una silla que es muy pequeña y se rompe. ¡Qué gracioso! A Buster le encanta este cuento. ¿Pero qué es esto? Mami dice que es hora de cenar. El resto de la historia tendrá que esperar. Buster come unos ricos dedos de pescado y vegetales. Pero lo hace muy rápido. Quiere regresar al libro de cuentos lo más pronto posible. Mami y el abuelo aún están comiendo. No pueden leerle ahora. Buster tiene muchas ganas de saber qué pasa luego. ¡Mira! Está intentando leer solo. No es muy bueno leyendo. Pero realmente lo está intentando. ¡Guau! Lo está consiguiendo. Mami y el abuelo están tan orgullosos de él. ¡Buen trabajo, Buster! Pero... ¡Oh, vaya! También tiene sueño. Mami lee el libro para Buster como un cuento para ir a dormir. Ahora Ricitos de Oro está durmiendo en la cama del oso. ¡Oh, mira! Buster se ha quedado dormido. ¡Oh! Ha tenido un día tan ocupado que no pudo mantenerse despierto para escuchar el final. ¡Buenas noches, Buster! Buster y el abuelo van de compras al supermercado. Aquí está la lista de compras. Zanahorias, maíz y una nueva pelota de fútbol. ¡Buster no puede esperar a tener su nueva pelota de fútbol! Pero el abuelo le recuerda que primero deben comprar todas las otras cosas de la lista. Comenzando por las zanahorias. Buster se apresura. Jiji. Pero eso está bien. ¡Oh! El abuelo se mueve muy lento. Buster tomó una banana en vez de una zanahoria. Se apresuró tanto que no estaba prestando atención. Allí están. ¡Bien hecho, Buster! Siguiente... Maíz. ¡Lo encontró! ¡Ups! Ten cuidado, Buster. Podrías derribar todas las latas. ¡Fiu! El abuelo la salvó. Luego... ¡Sí! ¡La pelota de fútbol! Buster se adelanta acelerando para encontrar la pelota. Pero un momento. El abuelo se quedó atrás. No lo encuentra. ¡Oh, no! ¡Buster y el abuelo no pueden verse! ¡Buster busca y busca, pero no logra encontrarlo! ¡Pobre Buster está perdido! ¡Y está preocupándose! ¡Mira! ¡Son Ash y su mamá! ¡Y Buster los conoce! ¡Qué alivio que se haya cruzado con ellos! ¡Pueden ayudarlo a regresar con el abuelo! ¡Por fin! Buster está a salvo y de nuevo con el abuelo. Sabe que no debió alejarse tanto. Lo lamenta mucho. Pero el abuelo lo perdona. ¡Y aquí está la nueva pelota de fútbol! ¡Hurra! ¡Hola Buster! ¡Vaya! ¡Hoy estás muy embarrado! ¡Es tan divertido jugar en los charcos de lodo! ¡Vamos Buster! ¡Es hora de ir al autolavado! ¡Estarás completamente limpio en muy poco tiempo! ¡Hola Tony camión! ¡Ups! ¡Tony desenchufó el cable eléctrico! ¡Oh no! ¡El autolavado se apagó! ¡Y Buster está atrapado dentro! ¡Rápido Scout! ¡Buster necesita tu ayuda! ¡Está realmente atascado! ¡Quizás si le das un empujón! ¡Ah! ¡No funciona! ¡No puede salir! ¡Todo estará bien Buster! ¡Scout irá a buscar ayuda! ¡Sé valiente! ¡Guau! ¡Aquí viene Scout! ¡Y trajo con ella a Ashley camión de bomberos, Amber la ambulancia y Otis el coche de policía! ¡Ahora estarás bien Buster! ¡Los vehículos de emergencia están aquí para ayudarte! ¡Creo que Ashley tiene un plan! ¡Sujétate de esa cuerda Buster! ¡Te sacarán de allí! ¡Ahora todos juntos! ¡Tiren! ¡Con todas sus fuerzas! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Scout ha encontrado el enchufe que se desconectó? ¿Quizás si lo conecta de nuevo? ¡Sí! ¡El autolavado funciona otra vez! ¡Y Buster está libre! ¡Oh, qué suerte! ¡Gran trabajo en equipo! ¡Qué bello día soleado! ¡Oh, miren! ¡Son Digley y CJ! Están llenando el tambor de mezclado de CJ con agua. ¿Qué estarán tramando? ¡Ahí están Buster y Scout! ¡Qué día tan caluros! Me pregunto qué pueden hacer para refrescarse. ¡Guau! Digley y CJ tienen globos de agua de colores. ¡Parece que Buster y Scout tienen una idea! ¡Una guerra de globos de agua! ¿Preparados? ¡Listos ya! ¿Qué planean Buster y Scout? ¡Digley y CJ los hacen sorprender! ¡Y... ¡Splash! ¡Oh, oh! ¡Me han dado Scout! ¡Creo que Buster y Scout tienen un blanco! ¡En el blanco! ¡Ahora esto se pone interesante! ¡Sí, CJ tiene una idea! ¡Pero, ¿quién se esconde de entre los arbustos? ¡Es Scout! ¡Pero logró ocultarse justo a tiempo! ¡Bien hecho, Scout! ¡Es la segunda oportunidad de CJ! ¡Pero miren! ¡Aquí viene Buster! ¡Buster le lanza un globo a CJ desde atrás! ¡Ahora CJ persigue a Buster por el parque! ¡Rápido, Buster! ¡Oh, no! ¡CJ y Bigley han recorrelado a Buster y Scout! ¿Ahora qué van a hacer? ¡Ajá! ¡Digley paraguas! ¡Creo que Buster tiene un plan! ¡CJ y Bigley apuntan! ¡Pero Buster se lo tiene seco gracias al paraguas! ¡Gran idea, Buster! ¡Oh, oh! ¡Digley y CJ recargan de nuevo! ¡Esto no se ve muy bien para Buster y Scout! ¡Wow! ¡Miren el tamaño de ese globo! ¡Habrá un salpicón enorme! ¡Parece que Buster está en problemas! ¡Wow! ¡Buster pinchó el globo y salpicó a todos! ¡Buen tiro, Buster! ¡Por fin todo se refresca en este día solado! ¡Es una mañana brillante y Buster está muy entusiasmado! ¡Hoy es el cumpleaños de Digley! ¡Buster no puede esperar para ir a la fiesta! ¡Buster come el desayuno lo más rápido que puede! ¡Miren! ¡Es Scout! ¡Trae el regalo para Digley listo y envuelto! ¡Qué emocionante! ¡Oh no! ¡Buster pisó el regalo accidentalmente! ¡Es tan plano como un panqueque! ¡Pobre Buster! ¡Sólo fue un accidente! ¡Pero esperen! ¡Creo que Buster tiene una idea! ¡Miren! ¡Scout toma esa vieja caja de cartón! ¡Y Buster se lleva esos dulces! ¡También tienen aquella rama! ¡Y la caja de artesanías! ¡Me pregunto qué planean hacer! ¡Es otro regalo! ¡Pero qué podrá haber adentro! ¡Ahora Buster y Scout van a toda velocidad a la fiesta de Digley! ¡No pueden llegar tarde! ¡Digley está esperando! ¡Su fiesta ya ha comenzado! ¡Aquí vienen Scout y Buster! ¡Lo lograron! ¡Digley abre su regalo y... ¡Guau! ¡Es una piñata! ¡Digley es el cumpleañero! ¡Así que a él le toca romperla! ¡Aquí va! ¡Una vez más! ¡Miren todos esos dulces! ¡Qué regalo de cumpleaños estupendo! ¡Hola Buster! ¡Parece otro día para divertirse! ¡Ay no! ¡Es el camión bandido! ¡Buster, ten cuidado! ¡Vas a chocar! ¡Un momento! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Estás flotando en el aire! ¡Esto es increíble Buster! ¡Me pregunto si puedes volar! ¡Guau! ¡Te has convertido en un superhéroe! ¡Eres tan rápido! ¡Super Buster ya está aquí! ¡Guau! ¿Qué ha visto Buster? ¡Es Otis, el carro policía! ¡Me pregunto qué está buscando Otis dentro del túnel! ¡Un momento! ¡Es el camión bandido! ¿Qué está tramando? ¡No parece nada bueno! ¡Ay no! ¡Está empujando una roca al borde y atrapó a Otis en el túnel! ¡Tienes que salvarlo Buster! ¡No puedes dejar que el camión bandido se salga con la suya! ¡Esa roca se ve muy pesada! ¡Está bien Buster! ¡Ahora eres un superhéroe! ¡Puedes salvarlo! ¡Ay Buster! ¡Tus ojos! ¡Increíble! ¡Tienes visión láser! ¡Muy bien hecho Buster! ¡Ya liberaste a Otis! ¡Ahora hay que atrapar al travieso camión bandido! ¡Ahí está Bandido! ¡Parece que no está haciendo nada bueno otra vez! ¡Scout! ¡Cuidado! ¡Pobre Scout! ¡Mira quién es! ¡Ahora estás en problemas! ¡Super Buster está aquí! ¡Buster! ¡Tú puedes detenerlo! ¡Super Buster es muy fuerte para Bandido! ¡Esto debe parar! ¡Ahora Buster solo tiene que ayudar a Scout a salir del estanque! ¡Ajá! ¡Mira a Bandido! ¡Ahora él está atascado! ¡Ay! ¡Solo estaba soñando despierto! ¡No creo que la maestra esté contenta! ¡Todos! ¡Es Buster, el autobús! ¡Está jugando charcos de parro! ¿En qué problemas se meterá hoy? ¡No se « ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡E겠습니다! ¡Realmente ¿Por qué iba a llevar a Buster �á Marianas기를 condenarte? ¡Esto no! ¡Esto no! ¡áp långa бо Nature! ¡ Ooos! ¡Gracias! ¡Ay, Buster! ¡Menos mal que Terry el tractor estaba allí para ayudarlo! ¡Adiós, Terry! ¡Adiós, Buster! ¡Allí están Buster y Scout! ¡Se están divirtiendo mucho jugando en los charcos de barro! ¡Pero, oh no! ¡Pobre Scout se siente un poco enfermo! ¡Oh, está bien! ¡Pueden volver a jugar mañana! ¡Ahora Buster entra a buscar algo para comer! ¡Oh, vaya! ¡No se lavó las ruedas embarradas antes de comer esa manzana! ¡Eso no es higiénico! ¡Y dejó huellas de barro por todos lados! ¡Oh, no! A la mañana siguiente, Mami viene a despertar a Buster. ¡Pero, oh no! ¡Buster no se ve nada bien! ¡Pobre Buster! ¡Vaya, tiene fiebre! ¡Deberá quedarse en casa hoy para poder curarse! ¡Ahora es momento de tomar la medicina! ¡A Buster no le gusta cómo se ve! ¡Pero Mami sabe que lo ayudará a sentirse mejor! ¡Eso es! ¡No fue tan malo! ¡Ahora Buster tiene que descansar un poco! ¡A la mañana siguiente, Buster se siente mucho mejor! ¡Scout también se siente mejor! ¡Ahora pueden ir a jugar afuera! ¡Pero un momento! ¡Mami dice que primero deben lavarse las manos para no volver a enfermarse! ¡Bien hecho, amigos! ¡Un momento! ¡Mami tiene otra idea! ¡Pueden usar estos pervijos para no volver a enfermarse! ¡Muy bien! ¡Ahora Buster y Scout están listos para jugar afuera a salvo! ¡Están tan felices de volver a sentirse bien! ¡Buster se divierte mucho salpicando en unos charcos llenos de lodo afuera de su casa! ¡Qué lío! ¡Mira! ¡Es Abuel Autobús! ¡Ups! ¡Ahora ambos están cubiertos de lodo! ¡Pero el abuelo tiene un plan! ¿A dónde está llevando a Buster? ¡Están en el lava autos para poder limpiarse! ¡Hurra! ¡Parece que ya no hay burbujas! ¡Ajá! ¡Ahí está el jabón! ¡El abuelo añade un pequeño chorro! ¡Y Buster enciende la máquina lava autos! ¡Vamos, Buster! ¡Eso es! ¡Espera! ¡Eso es un montón de jabón, Abuel Autobús! ¡Buster está cubierto de burbujas de jabón! ¡Qué gracioso! ¡Esa fue una broma muy buena, Abuelo! ¡Ahora es el turno del Abuelo de lavarse! ¡Parece que Buster tiene un plan! ¡Ahora le toca a él hacer una broma! ¡El abuelo está lleno de jabón! ¡Luce muy gracioso! ¡Mira! ¡Terry el tractor vino por un lavado! ¡Oh, con cuidado, Buster! ¡Está lleno de jabón! ¡Las burbujas rebosan! ¡Oh, vaya! ¡Qué jabonoso lío! ¡Otis no luce muy contento! ¡Es hora de limpiar el desorden! ¡Qué gracioso día! ¡Aquí vienen Buster el autobús y Terry el tractor! ¡Parece que se preparan para correr una carrera! ¡Buster se siente muy seguro de sí mismo, pero eso no impresiona mucho a Terry! ¡Me pregunto quién ganará! ¡Aquí vamos! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Y allí van! ¡Buster lidera la carrera! ¡Vamos, Terry! ¡Puedes hacerlo! Creo que Terry no es tan rápido como Buster. ¿Pero qué está haciendo? ¡Oh, Buster! ¡Qué travieso estás presumiendo! ¡Pobre Terry! ¡Buster está muy seguro de que ganará! ¡Pero todavía no cruzas la meta, Buster! ¡Sigue adelante, Terry! ¡Aún puedes lograrlo! ¡Oh, Buster! ¡No te rías de Terry! ¡Eso no es nada amable! ¡Vamos, Terry! Demuéstrale a Buster que no solo hay que ser rápido para ganar una carrera. ¡Buster está muy por delante ahora! ¡Miren cómo corre a toda velocidad sobre los charcos de barro hacia la meta! ¡Oh, Buster! ¡Es verdad que hace calor, pero no puedes estar cansado! ¡Todavía no terminas la carrera! ¡Mira! ¡Allá hay un manzano! ¡Creo que Buster tomará una siesta a la sombra! ¡Buster, creo que tienes demasiada confianza! ¡Oh, no! ¡Buster se quedó dormido! ¡Y miren quién es! ¡Terry el tractor! ¡Ha logrado pasar a Buster! ¡Oh, Buster! ¡Has dormido demasiado tiempo! ¡Ahora corre a toda velocidad hacia la meta! ¡Creo que se llevará una sorpresa! ¡Ya casi ahí, Buster! ¿Pero dónde está Terry? ¡Ja, ja! ¡Allí está! ¡Terry cruzó la meta primero! ¡Travieso, Buster! ¡No deberías haber dormido tanto! ¡Y tampoco deberías haber presumido! ¡Ahora sabes que se gana una carrera lento, pero seguro! ¡Adiós, Buster! ¡Buster empaca su mochila para el picnic de cumpleaños de Ash! Necesitará una manta de picnic. Algo para beber. ¿Quién más necesita, Buster? ¡Malvaviscos para asar en el fuego! ¡Gracias, Papi Autobús! ¡No olvides el regalo para Ash! ¡Buster está muy entusiasmado por celebrar el cumpleaños de Ash! ¿Qué sucede, Buster? ¡Luce un poco enfermo! Realmente no quiere perderse la fiesta. ¡Buster y Papi acaban de llegar! ¡Es hora de jugar juegos de cumpleaños juntos! ¡Buster no se ve nada bien! ¡Pero no quiere quedarse afuera de la diversión! ¡Están jugando a las escondidas! ¡Oh no! ¡Buster está sintiéndose muy mal! Tal vez sentarse junto al fuego lo haga sentirse mejor. Sus amigos están preocupados por él y quieren asegurarse de que esté bien. ¡Tal vez unos malvaviscos lo hagan sentir mejor! ¡Ni siquiera puede comer malvaviscos asados! Papi Autobús lo llevará a casa para que descanse. Pero no puede olvidarse de darle a Ash su regalo de cumpleaños. ¿Qué será? ¡Es un juego de pinturas! ¡Qué considerado, Buster! ¡Le ha dado a Ash una idea! ¡Les da un pincel a Bandit y a Scout! ¡Me pregunto qué pintarán! Buster está en casa descansando. No está feliz como de costumbre. Debe tomar su medicina y dormir un poco para recuperarse. ¡Bien hecho, Buster! Al día siguiente, Buster ya se siente un poco mejor. Pero está triste por haberse perdido del cumpleaños de Ash. Papi Autobús le trae a Buster un poco de sopa caliente. ¿Y qué es eso? Sus amigos han hecho una pintura para él. ¡Y están afuera! ¡Hurra! Buster está muy feliz de ver a sus amigos. Y la pintura que le hicieron lo ha hecho sentir mucho mejor. ¡Hola, Buster! ¿Qué es ese anuncio? ¿Un camión de bomberos? ¡Sí que se ve emocionante! ¡Mira! ¡Es Ashley camión de bomberos! ¡Creo que Buster quiere unirse a los bomberos! ¡Vamos, Buster! ¡Es hora de prepararte para tu primer día de trabajo! Solo algunos pequeños cambios y... ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Buster es un verdadero camión de bomberos! ¡Tiene una escalera, una sirena y una manguera! ¡Oh, oh! ¡Es la alarma de incendios! ¡Hay fuego en algún lugar! ¡Ashley debe ir a encargarse de ello! ¡Tú quédate aquí, Buster! ¡Ey! ¡Es Tony el camión! ¡Cuidado con ese charco! ¡Oh, no! ¡Esa caja ha provocado un incendio en la estación de bomberos! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Rápido, Buster camión de bomberos! ¡Apaga ese incendio! ¡Oh, no! ¡El fuego se ha extendido hacia el techo! ¡Sigue lanzando agua, Buster! ¡Oh, sí! ¡Robin vino a ayudar! ¡Y Ashley ha regresado! ¡Pueden lograrlo si trabajan juntos! ¡Dos camiones bomberos pueden lograr más que uno! ¡El fuego por fin está apagado! ¡Buen trabajo, Buster y Ashley! ¡Miren! ¡Es ese anuncio otra vez! ¡Pero espera un momento! ¡Ahora Buster está allí! ¡Wow! ¡Eres un verdadero héroe, Buster! ¡Hola, Digger! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Está construyendo una torre de bolos! ¡Buen trabajo, Digger! ¡Se ve muy bien! ¡Oh, es Buster jugando con su pelota! ¡Buster! ¡Cuidado a dónde pateas esa pelota! ¡Podrías... ¡Oh, no! ¡Tiraste la torre de bolos de Digger! ¡Oh, oh! Creo que Buster tiene una idea. ¡No creo que a Digger le vaya a gustar! ¡Ahí va de nuevo! ¡Buster se está divirtiendo! ¡Buena puntería, Buster! Espero que a Digger no le moleste que hayas tirado sus torres. ¡Listo para el tercero! ¡Mira! ¡Ahí va Scout hacia la torre de bolos! ¡Oh! ¡Cuidado, Scout! ¡Mira lo que has hecho, Buster! ¡Scout está atrapada! ¡Tienes que ir por ayuda! ¡Rápido! ¡No te preocupes, Scout! ¡Buster fue por ayuda! ¡Ahí viene! ¡Trajo a Digger! ¡Digger parece muy molesto de que Buster haya tirado sus torres! ¡Pero al menos está ayudando! ¡Mira! ¡Scout está libre! ¡Ay, qué bueno! Ahora deberías volver a construir esas torres. Si trabajan juntos, será muy rápido. ¡Eso es, Buster! ¡Levántalo! ¡Vamos, Buster! ¡Ponle un poco de aceite de motor! ¡Bien hecho, Digger! ¡Esa es la primera torre! Creo que Buster está un poco cansado. ¡Buster! ¡No hay tiempo para descansar! ¡Aún hay trabajo que hacer! ¡Regresemos a él! ¡Ahí vamos! ¡Como nuevo! ¡Buen trabajo a todos! ¡Oh, no, Buster! ¡No pienses en jugar bolos con tu pelota de nuevo! ¡Divierten en el mercado navideño! ¡Allí está Buster! ¡Está comiendo una manzana caramelizada! ¡Qué delicia! ¡Vaya! ¡Mami autobús tiene un regalo! ¿Será para Buster? ¡Lo es! Pero Mami dice que espere hasta Navidad para abrir el regalo. ¡Buster no quiere esperar! ¡Quiere abrir el regalo ahora! ¡Pero deberá esperar! ¡Arroja la bola para derribar las latas! ¡Ese es el juego favorito de Mami! ¡Buster va a intentar mirar el regalo mientras Mami está distraída! ¡Buster realmente no debería hacer eso! ¿Qué habrá adentro? ¡Aquí está Bandit! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡El regalo salió volando por el mercado! ¡Deprisa! ¡Deben recuperar el regalo antes de que Mami note que no está! ¡El regalo está en la pista de hielo! ¡Rápido, Bandit! ¡Tómalo! ¡Ahora Buster deberá intentar recuperarlo! ¡Casi lo logra! ¡Ay, estuvo muy cerca! ¡Mami autobús aún no se ha dado cuenta de que el regalo desapareció! ¡Está divirtiéndose mucho! ¡Oh! ¡Ahí está el regalo! ¿Podrán Buster y Bandit recuperarlo antes de que Mami lo note? ¡Ah! ¡Ups! ¿Dónde está el regalo ahora? ¡Oh, mira! ¡La rueda de la fortuna! ¡Es Ash! ¡Y ahí está el regalo! ¡Oh, no! ¡Se le cayó! ¡Vamos, Buster! ¡Gran atrapada! ¡Yu! ¡Bien hecho, Buster! ¡Mira! ¡Mami derribó todas las latas! ¡Hurra! ¡Ganó un osito de peluche! ¡Recuperaron el regalo justo a tiempo! ¡Mami está de tan buen humor que dejará que Buster mire el regalo si es que aún lo desea! Pero Buster ha aprendido su lección y va a esperar! ¡Finalmente llegó la Navidad y Buster por fin puede abrir su regalo! ¡Vaya! ¡Es una nueva pelota de fútbol! ¡Por eso es que rebotaba tanto! ¡Feliz Navidad, Buster! ¡Mira todos esos pinceles! Hoy Buster y sus amigos están pintando las paredes de su habitación. ¡Qué emocionante! Mami Autobús les trae muchas pinturas de diferentes colores. Pueden pintar la pared debajo de la ventana. ¿Qué color debería elegir Buster? Scout eligió morado. ¡Y Ash eligió rojo! ¡Y Buster! ¡Amarillo! ¡Por supuesto! ¡A pintar! ¡Ups! Ash agrega una mancha roja para que combine con la de Scout. ¡Y Buster agrega una amarilla! ¡Me pregunto qué pintará Scout primero! ¡Es un cohete! ¡Genial! Ahora es el turno de Buster. ¿Qué va a pintar? ¡Una abeja! ¡Muy bien, Buster! ¡En el armario no Ash! ¡Ahora juegan a la batalla de pintura! ¡Con cuidado! ¡La pintura puede volverse caótica! ¡Oh vaya! ¡Están llenando todo de pintura! ¡Qué desorden! ¡Oh oh! ¡La pintura amarilla está por todo el suelo! ¡Y ahora la morada! ¡No! Mami autobús se pregunta qué es todo ese ruido. ¡Eso fue muy divertido! ¡Oh oh! No se dieron cuenta de que estaban haciendo tanto lío. Pero Buster tiene un plan. Pueden usar la manguera de Ash para limpiar. El agua está quitando la pintura. ¡Buen trabajo, Ash! ¡Oh no! Mami autobús está viniendo y aún no han terminado de limpiar todo el desorden. ¡Hora de limpiarse! Ash lava a Buster con su manguera. ¡Splash! ¡Splash! ¡Ahora es el turno de Scout! ¡Eso parece muy divertido! ¡Y por último, Ash! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Wow! ¡La habitación se ve totalmente limpia! ¡Es hora de que Ash y Scout se vayan a casa! ¡Ups! Bueno, no totalmente limpia. Es un día de jornada deportiva en la escuela de Buster. ¡Qué emocionante! Primero la carrera de 100 metros. ¡En sus marcas, listos, ya! ¡Eso es, Buster! ¡Es el ganador! ¡Hurra! ¡Fue una gran carrera, equipo! Luego, salto en altura. Primero es el turno de Scout. ¡Rápido, rápido! ¡Wow! ¡Eso fue grandioso! ¡Buster cree que puede superar este salto! ¡Allí va! ¡Ups! ¡No te preocupes, Buster! No luce muy contento. A continuación, la carrera del huevo y la cuchara. ¡No te preocupes, Buster! ¡No te preocupes, Buster! ¡Preparados, y ahora! ¡Buster realmente quiere ganar! ¡Ups! ¡Con cuidado, Buster! ¡Oh, vaya! ¡Y Ash es el ganador! ¡Bien hecho, Ash! ¡Buster está enojado por haber perdido! ¡Él realmente quería ganar! ¡Está tan molesto que no juega a la pelota con el resto! ¡Se ve divertido, Buster! ¡No se trata de ganar, Buster, sino de divertirse! ¡Hurra! ¡Ahora todos se divierten juntos! ¡Es momento de la entrega de medallas! ¡Buster obtuvo el tercer lugar, Ash el segundo y Scout el primero! ¡Bien hecho, chicos! ¡Qué gran día! ¡Vengan todos! ¡Y escuchen el cuento de Buster el hechicero! ¡Ahí está Buster el autobús! ¡Parece que está manejando por el bosque encantado! ¡Pero esperen! ¿Qué es eso ahí? ¡Creo que es un libro de hechizos! ¡Wow! ¡Buster puede usarlo para hacer magia! ¡Miren! Son Scout, Terry y Jessie en la plaza. ¡Creo que Buster intentará hacer algo de magia! ¡Veamos! ¡Wow! ¡Un sombrero de mago! ¡Buster está haciendo magia! ¡Me pregunto qué hechizo puede usar para ayudar a Terry! ¡Abracadabra! ¡Wow! ¡Buster hizo que crecieran las plantas! ¡Buen trabajo, mago Buster! ¿Qué otros hechizos tendrá en el libro? ¿El de abeja? ¡Oh, miren! ¡Buster convirtió a Scout en una abeja! ¡Le está gustando mucho volar por ahí! ¡Creo que Jessie también quiere volar! ¿Qué hechizo tendremos para eso? ¿Burbujas? ¡Excelente! ¡Jessie está flotando en su propia burbuja! ¡Buen trabajo, mago Buster! ¡Oh, miren! ¡Tiene mucho sueño! ¿Es momento de una siesta, Buster? ¡Oh, oh! ¡Creo que algo salió mal! ¡La magia está fuera de control! ¡Rápido, Buster! ¡Tienes que regresar todo a la normalidad! ¡Apúrate, Buster! ¡Todos los hechizos fueron cancelados! Pero no creo que los amigos de Buster estén muy contentos con él. ¡Buster está regresando el libro de hechizos a donde lo encontró! ¡Creo que eso es buena idea! ¡Y ese es el fin del cuento de Buster el hechicero! ¡Gracias por escucharlo! ¡Es Buster el autobús! ¡Me pregunto qué hará hoy! ¡Una búsqueda de huevos de Pascua! ¡Ahí hay un huevo de Pascua! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Ahí hay otro! ¡Esos son dos! ¡Y tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Son tantos! ¡Wow! ¡Estos son muchos huevos de Pascua, Buster! ¡Mmm! ¡Se ven deliciosos! ¡Buster ama los huevos de chocolate! ¡Deliciosos! ¡Buster está comiendo tantos huevos como desea! ¡Buenos días, Buster! ¡Oh, rayos! ¡Buster no se ve muy bien! ¡Tiene dolor de estómago! ¡Creo que comió demasiados huevos de chocolate de Pascua! ¡Aquí viene Scout para ver si Buster está bien! ¡Se ve realmente enfermo! ¡Pobre Buster! ¡Scout lo llevará con Amber la ambulancia! ¡Ella podrá ayudarlo! ¡Ahí está Amber! ¡Ella siempre sabe hacer que los pequeños autobuses se sientan mejor! ¡Sí! ¡Buster está enfermo! ¡Pero afortunadamente, Amber tiene medicina que le ayudará! ¡Abre bien, Buster! ¡Eso te hará sentir mejor! ¡Pero eso no es todo! ¡Si Buster quiere arreglar su dolor de estómago, necesita comer comida saludable! ¡Como una manzana! ¡Eso! ¡Eso calmará la pancita retumbante de Buster! ¡Al día siguiente, Buster se siente mucho mejor! ¡Oh, hola! ¡Es Tiki! ¡Hola, Buster! ¡Oh, te ves algo cansado! ¡Buster se quedó dormido! ¿Y qué tenía allí? ¿Bigotes? ¿Una pequeña nariz? ¡Y orejas! ¡Es Buster el conejo de Pascua! ¡Se ve muy bien! Creo que le gusta su nueva cola de conejo. Me pregunto a dónde va. ¿Qué es esto? ¡Es una madriguera dentro de la colina! ¿A dónde llevará? Aquí sale Buster por el otro lado. ¡Oh, miren! ¡Terry el tractor está tomando una siesta! ¡Wow! ¡Buster el conejo le ha dado a Terry un colorido huevo de Pascua! Aquí va a repartir más alegría de Pascua. Me pregunto a dónde conduce esta madriguera. ¡Mira ese árbol, Buster! Robin está profundamente dormido. ¡Hora de dejar otro huevo de Pascua para sorprender a Robin cuando despierte! ¡Y allí va hacia otra madriguera! ¿Y quién está allí? ¡Es Jessie G! ¡Oh, está durmiendo! Buster el conejo de Pascua le dejó otro huevo para cuando despierte. ¡Qué ocupado está Buster el conejo de Pascua! Alguien tiene que repartir todos esos huevos. Me pregunto a quién más le dará un huevo. ¡Es Tigger Excavadora! ¡En silencio, Buster! ¡Trata de no despertarlo! ¡Hay un huevo en la pala de Digger! ¡Gran idea, Buster de Pascua! ¡Vaya! Creo que Buster el Conejo de Pascua se siente algo cansado. ¡Despierta, Buster! ¡Oh! ¡Buster el Conejo de Pascua fue un sueño! ¡Qué pena que los huevos no fueran reales! Pero, ¿qué es esto? ¡Es un huevo de Pascua! ¡Guau! ¡El verdadero Conejo de Pascua le dejó un huevo a Buster! ¡Qué autobús afortunado! ¡Aquí viene Buster el autobús! Me pregunto qué hará hoy. ¿Qué es eso? ¡Mira ese cartel, Buster! ¡Esas ruedas se ven tan nuevas y brillantes! Quizás es hora de conseguir nuevas ruedas, Buster. ¡Oh, miren! ¡Es Jessie G! Parece que tiene dificultades para subir esa colina. ¡Y aquí viene Buster! ¡Pobre Jessie! Creo que necesita ayuda, Buster. Parece que sus ruedas no se adhieren a la carretera. ¡Ya casi llegas, Jessie! ¡Sigue intentando! ¡Oh, Buster! Sé que quieres ir a buscar esas ruedas, pero tu amiga Jessie necesita ayuda. ¡Oh, no! ¡Jessie se desliza hacia atrás! ¡Bien hecho, Buster! ¡Regresaste para ayudar a Jessie! ¡Eso es muy amable de tu parte! ¡Oh, no! ¡Algo anda mal con el remolque de Jessie! ¡Parece que el peso del remolque la lleva muy rápido puesta abajo! ¡Ha perdido el control, Buster! ¡Rápido, Buster! ¡Debes ayudarla! ¡Tranquila, Jessie! ¡Buster está cerca! ¡Buen trabajo, Buster! Mantén el control del remolque para que no se vuelque. ¡No! ¡Va directo hacia el taller! ¡No podrá frenar a tiempo! ¡Gran idea, Buster! ¡Usa tus frenos para desacelerar a Jessie! ¡Eso estuvo cerca! ¡Bien hecho, Buster! ¡Y mira! ¡Son las nuevas ruedas que buscabas! ¡Oh, pobre Jessie! ¡Sus ruedas están gastadas! ¡Buster! ¡Creo que hay alguien que las necesita más que tú! ¡Así es, Buster! ¡Bien hecho! ¡Jessie realmente necesita ruedas nuevas! ¡Se ven geniales, Jessie! ¡No tendrás ningún problema para llevar tu remolque ahora! ¡Y subir colinas será fácil! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Jessie! Buster está durmiendo otra vez. ¿Dónde estás, Buster? ¡Mira todos esos enormes juguetes y balones de colores! ¡Este parece un gran lugar para una aventura! ¡Veamos qué más encuentra Buster! ¡Guau! ¡Mira ese osito de peluche! ¡Mira qué grande es! ¡Se ve suave y tierno! ¡Oh, así es, Buster! ¡Dale un gran abrazo! ¡Se ve tan adorable! ¡Oh, no, Buster! ¿Qué es ese sonido? ¡Es una garra gigante! ¡Creo que Buster está dentro de una máquina de garra gigante! ¡Buster! ¡Cuidado! ¡Te atrapará! ¡Vamos, Buster! ¡Oh, no! ¡Buster! ¡Sólo fue una pesadilla! ¡Mira! ¡Es Scout! ¡Parece que Buster aún está algo agitado! ¡Pero ya no tienes de qué preocuparte, Buster! ¡Mira, Buster! ¡Scout quiere mostrarte algo! ¡Me pregunto qué será! ¡Oh, no! ¡Es una máquina de garra! ¡Buster se ve asustado! ¡A Scout no le da miedo! ¡Quizás sea divertido! ¡No te preocupes, Buster! ¡Scout está contigo! ¡Mira, Buster! ¡Es ese osito! ¿Por qué no intentas ganarlo? ¡Vamos, Buster! ¡Sólo sé valiente! ¡Puedes hacerlo! ¡Muy bien, Buster! ¡Ganemos este osito! ¡Con calma! ¡Ahí se ve bien! ¡Muy bien! ¡Aquí va! ¿Lo conseguiste? ¿Qué es eso? ¿Ese no es el osito? ¡Oh! ¡Es un pequeño autobús amarillo! ¡Ese juguete se ve igual a ti, Buster! ¡Eso hizo reír a Scout y Buster! ¡Buster ya no le teme a la máquina de garra! ¡Allí están Buster, Mami y el abuelo! ¡Me pregunto a dónde van en un día tan nevado! ¡Oh, wow! ¡Están yendo a buscar un árbol de Navidad! ¡Hay tantos árboles! ¿Cuál elegirían? ¿Qué es esto? ¡Buster quiere el árbol más grande de todos! ¡Es muy alto! ¡Es hora de llevarlo a casa! ¡Mami está cargándolo en su trailer! ¡Uf! ¡Parece pesado! ¡Espera! ¡Oh, no! ¡El árbol es demasiado grande y no pasa por la puerta de entrada! ¡Pero espera! ¡El abuelo tiene una idea! ¡Ahora intentan subirlo por la rampa! ¡No, eso tampoco funciona! ¡Pero ahora mami tiene una gran idea! ¡Tampoco entra por la chimenea! ¡Pero el abuelo tiene otra idea! ¡Tres, dos, uno, ahora! ¡Oh, vaya! ¡Siguen sin poder entrarlo! ¡Es demasiado grande! ¡Mira, es Scout! ¡Ella también está yendo a buscar su árbol de Navidad! ¡Creo que Buster tiene una idea! ¡Me pregunto qué estará pensando! ¡El abuelo está usando su sierra! ¡Wow! ¡Cortaron el gran árbol en dos! ¡Scout puede quedarse con una mitad! ¡Y la otra pasará por la puerta de entrada! ¡Hurra! ¡Eso es! ¡Ese árbol de Navidad es del tamaño perfecto para la casa! ¡Hola, Buster! ¡Hola, pequeño Robin! ¡Muy bien, Buster! ¡Mira a ambos lados antes de cruzar las vías del tren! ¡Vaya! ¡Eso estuvo cerca! ¿Suki el tren no miraba por donde iba? ¡Allí está Opis, el auto de la policía! ¡Algo debe andar mal! ¡Rápido, Buster! ¡Tal vez puedas ayudar! ¡No! Suki se ha quedado dormida mientras trabajaba. Si nadie la detiene, ¿quién sabe dónde terminará? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Espere, creo que Buster tiene una idea. ¿Una cuerda? ¡Bien pensado, Buster! ¡Puedes usarla para desacelerar a Suki! ¡Buena atrapada, Robin! ¡Así es! ¡Tiren! ¡Pueden hacerlo! ¡Oh, no! ¡La cuerda se rompió! Suki sigue fuera de control y creo que ahora va más rápido. ¡Hay que alcanzarla! ¡Rápido! ¿Qué ha visto Buster ahora? ¡Oh, vaya! ¡Es Digger! Suki va directo hacia él y él no se ha dado cuenta. ¡Otra vía! ¡Y además sube una colina! ¡Cuidado, Buster! ¡Uh! Eso estuvo cerca. Lo esquivaste muy bien, Buster. Buster necesita cambiar las vías para que Suki vaya sobre la colina. ¡Date prisa, Buster! ¡Puedes lograrlo! ¡Ya casi llegas! ¡Sí! ¡Justo a tiempo! ¡Bien hecho, Buster! ¡Cambiaste la vía! Suki se dirige a una colina empinada. Eso hará disminuir su velocidad. ¡Muy bien! ¡Por fin ha frenado de manera segura! Creo que Suki se está despertando. ¡Qué bueno que nadie salió herido! ¡Bien hecho, Buster! ¡Ayudaste a Otis y salvaste la situación! ¡Hola, Buster! Está paseando con Scout. ¡Miren! ¡Allí está Tony! ¡El camión de reparto! ¡Parece que Scout y Buster van a seguir a Tony para ver hacia dónde se dirige hoy! ¡Juntos se divierten tanto! ¡Scout es tan graciosa! ¡Buster no está prestando atención a la carretera! ¡Cuidado, Buster! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Presta atención, Buster! ¡Casi chocas contra Tony! ¡Oh, miren! ¡Hay un bache en la carretera! ¡Y Tony pasará directo por encima! ¡Oh, no! ¡El bache ha abierto las puertas del camión! ¡Cuidado, Buster y Scout! ¡Parece que algunas de esas cajas podrían soltarse! ¡Las cajas han comenzado a caer sobre la carretera! ¡Creo que Tony ni siquiera lo ha notado! ¡Y otra caja se tambalea! ¡Oh, wow! ¡Bien pensado, Buster! ¡Gran atrapada! ¡Aquí viene una más! ¡Bien hecho, Scout! ¡Gran trabajo! ¡Oh, no! ¡Ten cuidado, Scout! ¡Scout perdió el control! ¡Patinó fuera del camino! ¡Ahora su caja está en ese árbol! ¡Oh, mira! ¡Tony tendrá que detenerse en la luz roja! ¡Eso les dará algo de tiempo! ¡Rápido, Buster! ¡Hay que regresar las cajas pronto! ¡Qué inteligente, Buster! ¡Ahora solo hay que resolver cómo cargar las cajas de vuelta a su lugar! ¡Parece que Scout tiene una idea! ¡Gran trabajo, Scout! ¡Puedes usar esa tabla de madera como una rampa! ¡Muy bien! ¡Un lugar perfecto para descargar las cajas! ¡Qué gran trabajo! ¡Bajo en equipo! ¡Ahora puedes cerrar las puertas, Buster! ¡Justo a tiempo para la luz verde! ¡Allí va, Tony! ¡Supongo que nunca sabrá lo cerca que estuvo de perder todas sus cajas! ¡Bien hecho, Buster! ¡Bien hecho, Scout!